Se viene un cruce difícil, ¿qué han podido ver de este instituto? ¿Cuál es el punto más fuerte que tiene hoy el equipo argentino? Bueno, primeramente gracias por todo. Tú lo acabas de decir, ahora entramos a una parte bien difícil de lo que sería esta fase. Estamos aquí ahora en Córdoba contra este equipo de instituto, un equipo que ya lleva bastante tiempo jugando juntos, un equipo que sabe jugar muy bien el balonceto. Yo creo que va a ser un poquito complicado, pero nada difícil, estamos trabajando para eso, para poder sacar la victoria, esperando que las cosas puedan salir bien, que los ajustes que hemos venido haciendo durante todos estos días las cosas las podemos poner en cancha y poder ejecutar, que es lo importante. Este equipo de Real Estel es un equipo con mucho goleo y con muy buenos reboteros. Bueno, en verdad ellos han venido haciendo victoria en las últimas ventanas. Vienen en un buen momento. Yo me uno a la causa, gracias a Dios ya estoy aquí para poder aportar mi experiencia, poder esperar que las cosas puedan salir bien y que Dios nos pueda bendecir para poder sacar esta primera victoria aquí.